¡No manches ya wey! En este momento los hombres fieles van arriba Aquellos hombres hogareños Aquellos hombres cumplidores Los hombres que son como Javiercito Barbosa Los que no toman Los que no fuman Los que no dicen malas palabras Y son bien putos ¡No chinguen si hay! Amigos iniciamos con las cumbias de Puebla Para todo el mundo Bailamos cumbia nueva de Javiercito Barbosa Se llama el saxofón ecuatoriano ¡Vamos a bailar! ¡Venga taponcito! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia ecuatoriana! ¡Arriba de Puebla! ¡Sí señor! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Vamos rico! ¡San! 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 ¡Cumbia ecuatoriana! ¡Venga el saxofón! ¡Ahora! ¡Salza! ¡Qué bonito! ¡San! ¡Inicia! ¡Sabor! ¡Cuánto sacrificed! ¡Bonito! ¡Oye siempre! ¿ leadership? ¡San! ¡San! ¡Bru opposed! Algo Juga Puebla Mi compadre Cumbias Ya me dio un levantón de Cumbias Y con mi compadre El famoso Yen Mancador El chile de mi Yen Sala, 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 sala Mira que bonito Cumbias Vamos a hablar De pieza a cabeza Vaya mancana Sonideros con naturaleza Vamos, Rigo Se me presentes Con la grandeza El famoso Beto Colines Johnny Rins Matenina Isabel La famosa Miana Boco Latino Tormenta Viene el sonidero El Beto, Beto, Beto Beto Colines Sala, 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 sala Sala, sala, sala Mira que bonito Dice así Cumbias, cumbias ¿Qué es eso? Hola más Bacata Súbale Juan Guadalatino Dani Ruegos Para Calero Contra el sur de la muñeca Vino Iñor El famoso Babalú Carlos Salazar Contigo sí señor Ahora Eh, 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 eh Y me encanta toda la vida Siempre por vida Siempre contigo En el tema de la canción Juanito Light Sabor Desde el Salón La Pul Vamos Rigo Venga taponcito Venga aquí Sala, 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 sala Sala, 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 sala Sala, 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 sala Venga bonito Jodan Cumbia Sual la gaveta y sol Ahora Tine el oro Jodan Súbelo papá El famoso Edi Lima Edi Lima Era Flores Mi compadre los juniors Vamos a ganar A que me estudios Suami Héctor María Naya Pixi Gómez DJ Luigi Damini Vivaldo Rítmico Sabor Vamos a ganar Esta noche Para Carlos Vales Mi compadre Mario Sil Desde Los Ángeles California Miña Hermosa Miña Hermosa Vamos a ganar San, 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 san En Mayito Desde Alcanzas Calma Puebla Toma gente Calpulata Las Galitas La Bella La gente De Anacabipa Esta noche San Lucina San Lucina Venga el tabucito Y en Diciti Barrio Toma el contrato Vienen Callejeros Banditos Humanos Cinellón Suena de amor Suena de amor Suena de amor Ahora Ripple Vanillita presente BMM de Corazón Lucky Barrio La familia mexicana BMM Benillo Vanos Callejeros Banditos De La Trase San, 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 san Juanito Live La Champa Manía Desde la Urbe de Hierro, New York Vuelta a ver Dos años Cienes de Colonia Cienes de Vendoria El Marro Fantasma Díganse de Historia Poño Chicola Ayagüentes Rumi En la San Cocu Vinny Pachoso En Calacas Siempre contigo Pófiles Sabor Y Aconisa Ahí lo va Cienes de Monada Especial A la banda que nos acompaña Sí señor Están muy prendidos Aquí la banda de acá ¿Qué tal? Cienes de Monada Especial